Nos quedamos con la palabra aprender. ¿Ustedes saben qué luces hay que poner en los vehículos cuando hay niebla? Bueno, Secaitra, como todas las semanas, nos da buenos consejos y sugerencias para preservar el buen conducir a la hora de salir a la calle. La primera consulta que hicimos fue si la gente consideraba que frente a bancos de niebla o neblina debía colocar la baliza para señalizar la situación. Solo la mitad respondió correctamente que la respuesta es que no se deben colocar las balizas. La legislación de nuestro país establece que las balizas deben ser colocadas solo si vamos a realizar una maniobra peligrosa o si en el camino encontramos algún tipo de limitación que nos lleve a detenernos totalmente. Entonces, dentro de estos supuestos no entra la cuestión de la neblina. La segunda consulta que hicimos fue si la gente estaba al tanto de las disminuciones de velocidad que debía sufrir su vehículo en caso de estar con visibilidad limitada. Y ahí la respuesta fue un poquito más alta, el 60% nos respondió correctamente que es que la velocidad debe disminuir a 40 o 60 km por hora. ¿Qué es lo que me va a indicar si debo descender a 40 o a 60? Lo que me da cuenta es que en los lugares donde hay neblina habitualmente lo que vamos a encontrar es señalización del tipo vertical, que quiere decir que es señalización que está dibujada en el pavimento. Para la neblina específicamente lo que vamos a encontrar son dos V cortas invertidas, que lo que trata de hacer esa señalización es permitirme a mi conductor ver hasta dónde tengo visibilidad efectiva. Si puedo visibilizar las dos V cortas invertidas, quiere decir que la velocidad precautoria debe descender a 60 km por hora. Si solo puedo ver una de las dos marcas, una de las V cortas invertidas, quiere decir que la visibilidad es mucho menor, entonces debo descender a 40 km por hora. Acá lo primordial es tratar de siempre mantener una distancia de frenado aún mayor a la habitual, circulando a una velocidad menor y siempre tratando de conducir con la mayor atención al camino.